El día de la expiación a Israel, en pocos días se dio la vuelta, todo, todo ese armamento preparado contra todo judío. E Israel salió nuevamente victoriosa, porque la profecía tenía la convicción. El jinete por supuesto operando, y ahí está, aquello que conocemos a través del profeta Isaías en el capítulo 13. La primera guerra del Golfo Tensio, llevada a cabo en 1991. Gran espada, armamento más sofisticado, ya el principio de la guerra inteligente. Una guerra llevada, de una manera tremenda, perfecta, a través de toda la tecnología digital. En el tiempo del fin, las ciencias aumentaron. Profetizó también, esta gran espada ya en estas, en esta última generación, operando con todo el poder del jinete. Portaviones, en el Golfo Pérsico, que fueron artefactos de guerra básicos, para hacer retroceder a Saddam Hussein, que había entrado por la Kuwait, la sexta puerta de príncipe, de los países de cooperación del Golfo Pérsico. Misiles, flechas, quedaban en el blanco, en forma certera. Una gran estada, operando, a través del tercer jinete. Muertes, muertes, muertes por doquier. La guerra de los Bacanes, en 1900. La exilocera, donde tuvo que intervenir Estados Unidos y la Opa. Nuevamente, tropas multinacionales, para establecer paz y seguridad. En esa otra región, de la Tierra. Y entramos a la guerra contra el terrorismo. Un producto, de la destrucción de, cimientos caídos, timidos, derribados de las torres gemelas. Y del pentágono, el 11 de septiembre del año 2009. Que provocó, la llamada, guerra contra el terrorismo. Terrorismo, una palabra que se derriba de terror, de terrores. Una palabra que el Señor Jesús profetizó y la relacionó con guerras. Con todo aquello que Él manifestó. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. En esta guerra contra el terrorismo, justamente está todo aquel armamento que se llevó hasta Afganistán. Para luchar contra aquel, que se cree, que ellos creen, que fue el autor de la destrucción. De las torres gemelas y del pentágono. Entramos al tercer sello, en Apocalipsis capítulo 6, versos 5 y 6, nos dice. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía. Ven y mira. Y miré. Y he aquí, un caballo negro. Y el que lo montaba, tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía. Dos libras de trigo por un denario. Y seis libras de cepada por un denario. Pero no dañes el aceite, ni el vino. Desde el cordero, desatando el tercer sello. El tercer ser viviente, otro sobrano. Que le dice a Juan. Ven y mira. Y él miró. Y aquí. Vio un caballo negro. Y el que lo montaba, tenía una balanza en la mano. Y oí oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes. Una voz del Dios Todopoderoso. Dos libras de trigo por un denario. Y seis libras de cepada por un denario. Pero no dañes el aceite, ni el vino. De esta manera el Dios Todopoderoso, le da potestad al tercer ser viviente. Sobre aquel poder adquisitivo. Del salario diario de un jornalero. Que es el denario. Que apenas alcanza para poder comprar dos libras de trigo. O seis libras de cepada. Y una familia no puede vivir con dos libras de trigo diarias. Con seis libras de cepada. Y eso trae muerte. Muerte. Que no les alcanza. Para llenar sus mínimas necesidades de alimentación. Y por supuesto el poder adquisitivo del dinero. Está bajo la potestad de este jinete. Incluyendo las bolsas de valores en el mundo. Porque controla él la economía del planeta. El comercio del planeta. Y entramos al cuarto cero. Y está escrito. Cuando abrió el cuarto cero. Oí la voz del cuarto ser viviente que decía. Ven y mira. Y miré. Y aquí. Un caballo amarillo. Y el que lo montaba. Tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad. Sobre la cuarta parte de la tierra. Para matar. Con espada. Con hambre. Con mortandad. Y con las fieras. De la tierra. Ahí está el cordero. Abriendo el cuarto. Y es cuando Juan oye la voz del cuarto ser viviente. Con apariencia de águila. Volando. Que decía. Ven y mira. Y él miró. Y aquí él vio. Un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades. El Hades. Y el Hades le seguía. El Hades que se alimenta de almas. Cuando la muerte separa. El alma y el espíritu del cuerpo. Y está operando desde el primer siglo en esta ciudad. Y siempre en cada generación ha tenido potestad. Sobre la cuarta parte de la población de la tierra. Para matar. Con espada. Con hambre. Con mortandad. Las bestias de la tierra. La espada. A través de las continuas guerras seccionales. Y revoluciones que se han llevado a cabo en estos siglos. Homicidios. Que se llevaron a cabo también. A través de la guerra. Ahí vemos imágenes de diferentes épocas. Desde el siglo primero. Desde Roma para adelante. Ahí está la espada. Operante. De todos estos siglos. En cada generación. Sobre la cuarta parte de la población de la tierra. Imágenes de la primera guerra mundial. Los jinetes. Y los caballos siempre trabajando juntos. Para matar. Matar. Muerte. La segunda guerra mundial. También la palabra nos habla de hambre. Y es el hambre que ven. Se han dado en todos estos siglos. Y se sigue dando. Hambre. Jesús habló de hambres en diferentes lugares. Y todo concuerde. Hay una modina profeta perfecta. En base a la palabra. En base a la palabra. El jirete. El cuarto. La muerte. Operando también de esta manera. Matando con hambre. Y también con mortandad. Algunas versiones traducen con pestinencia. Relaciones.